de la ciudad de Bogotá. El día de Misco parece no haber concluido el día de las elecciones. El alcalde electo y el alcalde actual siguen haciendo publicaciones en las que se señalan el uno al otro. El tema ahora es en relación a los contratos de algunos empleados. Noto Braña, alcalde electo de Misco, hizo una denuncia pública en su página de Facebook contra Otto Pérez Leal, en la que indicaba que el alcalde actual sostuvo una reunión donde quiere modificar los contratos de los actuales trabajadores municipales para convertirlos a presupuestados y otros para que duren cuatro años. Otto Pérez Leal, actual alcalde de Misco, no negó dicha situación, aunque se rehusó a dar declaraciones. Público en su fanpage un comunicado a Neto Brand en respuesta, en el que aclara, según indica, algunos puntos. Y en el cual señala que las acciones tomadas responden a la evaluación y desempeño del personal dentro de un proceso legal. Sin embargo, señaló como ilegal la amenaza de Neto Brand de destituir a dichos trabajadores, ya que señaló que es un derecho ganado de los mismos. Jorge Jiménez, vocero de la Municipalidad de Misco, indicó que no tenía autorizado dar declaraciones. Por orden de Otto Leal, indicó que es en la mesa de transición que expondrá el nuevo alcalde acerca de cada uno de los casos, con un detalle exacto de dónde provendrá el presupuesto para cubrir dichas plazas, para que pueda tener la certeza de que no quedará desfinanciado. Por una Guatemala en Paz, Ligia Herrera, en Cámara, Rafael Ovalle. Los arbolitos, luces y mensajes de agradecimiento y amor han sido el denominador común en los políticos, quienes en esta época se dedican a pagar por la producción de sus videos navideños. Las redes sociales han sido el mecanismo que los políticos electos y reelectos en Guatemala han utilizado para difundir sus mensajes navideños. Las fiestas de fin de año llegan y en Guatemala esto es sinónimo de oportunidad de mercadeo. No, no hablamos de las tiendas y comercios, hablamos de los políticos. Estos son algunos de los que circulan en redes sociales. Neto Brán, el recién electo alcalde de Misco se suma a la lista de políticos que envía el saludo navideño. En redes sociales también han sido populares sus publicaciones sobre obras y decisiones que realiza antes de tomar posesión. Mario Estrada Ruano, uno de los más jóvenes diputados y que a partir del 15 de enero de 2016 pasa a ser alcalde de Jalapa. De hecho, así es como se identifica en el video. Jimmy Morales, el recién electo presidente de la República de Guatemala, no se quiso quedar atrás y envió su mensaje navideño. Como es costumbre en sus discursos, Morales optó por contar una historia. Roberto Marroquín, el reelecto alcalde de Moyuta, Jutiapa, es probablemente de los políticos que más videos realiza. La inauguración de una calle o avenida asfaltada son motivos suficientes para que Marroquín invite a grupos musicales y pague la producción de videos que son difundidos en redes sociales. Alejandro Maldonado Aguirre, el presidente de la República, acompañado de su esposa, envió su mensaje, en el cual recordó su llamado a la unidad de la población. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules. Un año de promesas en donde abunde el trabajo, abunde la recreación y especialmente la fraternidad de la familia guatemalteca. Y a través de la circular 54-2015, la Dirección de Recursos Humanos del Congreso notificó a los trabajadores que del 24 al 31 de diciembre se tomarán como días de azueto con goce de salario, por lo que el organismo legislativo permanecerá cerrado estas dos semanas. Este es otro de los beneficios laborales que goza el personal del Congreso de la República y que no son a cuenta de vacaciones. La circular también recuerda que se deberán presentar para retomar labores el 4 de enero de 2016 por ser el primer día hábil del año. A su vez, empleados del Hospital San Juan de Dios protestaron por la falta de pago. Los galenos y enfermeras anunciaron paralizar varias consultas mientras el gobierno afirma no tener dinero para el pago de los empleados del San Juan de Dios. Gran sorpresa se llevaron los pacientes del Hospital San Juan de Dios al observar a los empleados de varias unidades protestando. La molestia de los trabajadores es la falta de sus pagos atrasados, entre estos los bonos navideños. Los empleados del centro hospitalario indicaron que el no pago de sus salarios de los bonos les genera el no poder comprar regalos para sus hijos ni la compra de un tamal para las fiestas de fin de año y de Navidad. En esta mañana está reunido el personal del Hospital General San Juan de Dios porque a la fecha no sabemos por qué, a los trabajadores solo se les dio la mitad del aguinaldo. Aparte de la mitad del aguinaldo, también miramos aquí que hay una nota donde dice que la gente tiene que trabajar 24 y 31. Las autoridades de salud se reunieron por varios minutos con los empleados donde comentaron que la situación salarial es un punto muy difícil por la falta de un presupuesto ideal. Bueno, el problema es un bono, ¿verdad? Que fue el que no se dio, pero es por parte del Ministerio, ¿verdad? Y el Ministerio de Finanzas. No es un problema institucional, por eso no pueden estar parándose a la gente, sacrificando a la gente del hospital. Luego de la reunión, las autoridades de gobierno se comprometieron a pagar los bonos atrasados el 29 de diciembre. Por una Guatemala en paz en cámara, Salvador López, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona.